¡Buenos días! Bienvenidos a Misión Posible. Qué rico estar compartiendo nuevamente este espacio con todos ustedes, los televidentes de Telemedellín y, por supuesto, con muchos emprendedores que están ahí pegaditos viendo cómo pueden participar también de este espacio. Y yo les quiero recordar que si no tienen más de cinco empleados y si no tienen sucursales, pues nos pueden enviar toda la información de su proyecto, de sus servicios, de su emprendimiento a misión posible arroba telemedellín punto TV. Y ahí nos comparten por qué quieren estar en este espacio y qué rico conectarnos a través de ese correo para que más adelante entonces estemos compartiendo este espacio que no solamente compartimos productos, servicios, sino también experiencias de vida, historias que hay detrás de cada, de uno de estos sueños hechos realidad, como este primer emprendimiento que traemos hoy, que nos acompaña hoy Sol Lorena Rocha, para que nos hable de Marasol. Masara Sol, Cuéntanos un poquito de dónde el nombre Masara Sol, pues el Sol está en tu nombre, Y es mi mamá, que es la gestora y creadora de esta idea y de este proyecto, pues tan lindo que ha sido para nosotros. ¿Cómo se da Masara Sol? Por un juego de palabras que está constantemente en nuestra cocina artesanal. Amasar de nuestra labor como tal en la cocina y de masa, que es la base principal de todas nuestras arepas. Qué bonito, porque entonces en el fondo de este emprendimiento, pues volvemos como a esas familias tradicionales, sobre todo antioqueñas, que es donde se reunían a través de amasar la masa para la arepa, para hacer la arepa. Exactamente. ¿Cómo empieza entonces esto? Ya viene desde tu mamá, desde tu abuela, pero entonces tú cómo te involucras entonces con este emprendimiento y de pronto qué toque especial le das. Bueno, nosotros comenzamos viendo a mi mamá siempre, o sea, dándonos ese alimento en la mañana y en la noche, que es un alimento como tan básico, pero a la vez que es un universo, porque es una arepa, la puedes mezclar con cualquier ingrediente. Entonces, esa inspiración de verla y de luchar por un proyecto hace que nosotros podamos meterle a mi hermana, que también estudia como la parte antropológica, yo desde la parte audiovisual. Entonces, sí decidimos como meterle toda la ficha para poder gestar ese proyecto y sacarlo adelante, porque ha sido muy duro, pero muy gratificante a la vez. Ustedes quieren preservar el tema de las semillas, de lo ancestral. Cuéntanos algo, porque no son unas arepas, como diríamos, corrientes normales, las tradicionales, sino que tienen ese toque diferenciador. Claro que sí. Bueno, las arepas están a base, el maíz es una semilla, es una semilla que está en toda la parte andina, al igual que las otras, como la chía, la linaza, el virasol, por supuesto, la quinoa. Entonces, son semillas que dentro de ellas tienen muchos nutrientes y muchas proteínas que nos ayudan a que nuestro organismo tenga una mejor alimentación proteica a nivel de nutrientes. Es un alimento, un superalimento. Son arepas tradicionales, porque también manejamos una base de la arepa artesanal de maíz blanco, de maíz amarillo, pero nosotros no mezclamos ni con harinas ni con nada. O sea, nuestra base, todo está hecho a base de semillas. Y es un alimento limpio en eso, que no tiene conservantes y no tiene químicos. Al mezclarlo, entonces, con estas semillas, ¿no es más difícil lograr que queden esas arepitas perfectas? ¿De pronto se encontraron con esos inconvenientes al principio o ya tenían la receta muy clara de mamá? No, todo ha sido un aprendizaje constante. O sea, a la hora de estar en la cocina, nos tocó hacer como muchas pruebas. Y hasta que, bueno, ya pudimos tener nuestra arepa artesanal, es una arepa que puedes mezclar con cualquier ingrediente y que te puedes comer a cualquier hora del día, no solo al desayuno. Entonces, una de esas arepas que, digamos, la de linaza la puedes mezclar con un dulce, una mermelada o con un ingrediente, no sé, como verduras también. Entonces, te lo puedes comer como un almuerzo, como un brunch o como, sí, como al desayuno o a la comida, inclusive. Hay muchas arepas, inclusive esta que tengo en la mano, que es de maíz y queso, que uno normalmente las pone, es en los sartén. Sí. Normalmente se usa así. Este tipo, por ejemplo, que tienen como las semillas que inclusive se ve claramente, ¿se deja en la parrilla o también la podemos usar como en los sartén para simplemente... En cualquiera de los dos. O sea, la puedes calentar en un sartén, en una parrilla, en lo que sea, realmente no se va a desarmar, está muy bien elaborada. ¿El tiempo de duración sea congelada o en la nevera? Puedes tenerla refrigerada y te dura de 10 a 12 días porque no tiene conservantes y en congelación hasta 20 días. Normalmente, ¿tus clientes con qué las consumen? ¿Qué es lo que más disfrutan de pronto de la mezcla, ya sea de esta que es maíz y linaza? ¿Cómo las consumen? ¿Con qué ingredientes? No, pues, o sea, puedes encontrar los ingredientes básicos como desde un huevo, un aguacate, una mermelada, zucchinis, vegetales. Realmente, mira que es un universo. Nuestra arepa es un universo que puedes mezclar con cualquier ingrediente que se te antoj y que tengas en la nevera. No es seleccionada. O sea, innovación también va de parte tuya. Nosotros te damos esa base que es el universo y tú le pones tu ingrediente. Sí, maravilloso. Yo veo también que pensaron mucho en mezclar esa parte ancestral, inclusive en esa hoja que vemos en la imagen. ¿Cómo fue la creación de la imagen de la marca? Bueno, nuestro logo es una semilla. Nosotros, nuestra idea de crear el proyecto nace de una idea. ¿Cómo es nuestra semilla? Pues, o sea, todas las semillas que generan, generan vida. Sí. Entonces, nuestra hoja representa eso, como esas ascendencias al sol, hacia la vida, hacia el crecimiento y hacia el poder alimentarnos bien. Qué bonito que mezclen, digamos que estos productos tan ricos con esos mensajes que inspiran, que invitan a cuidarnos, no solamente en lo físico, sino también en todo el tema de alimentación, que aportan no solamente al cuerpo, sino también a la mente. Completamente. Un mensaje y las redes sociales para que todos esos televidentes se conecten con esta marca tan bonita. Bueno, en Instagram estamos como arroba más Sarasol, Facebook más Sarasol y también nos puedes contactar por WhatsApp directamente. Tenemos también el punto que es nuestra tienda artesanal y ya estamos todos los artesanos que hemos ido desde mi mamá, mi hermana, yo, mi hermano que también participa en la innovación y en esto de inyectarle las semillas a las arepas. Y pues todos ustedes que somos para los que trabajamos, que son nuestros clientes. Sol, ¿tienen envíos a nivel nacional también de pronto? Si nuestros televidentes están ahí conectados y quieren probarlos, pero de pronto no están en Medellín, también para invitarlos a que compren. Claro, la idea es que nos contacten y nosotros inmediatamente buscamos el medio, el más seguro, porque obviamente es un alimento de refrigeración y se los enviamos con toda la seguridad y todas las precauciones. Gracias Sol por acompañarnos y nosotros vamos a continuar aquí en Misión Posible. Ahorita venimos con otros dos emprendedores que nos van a compartir qué hay detrás de esos sueños hechos de realidad, pero todo esto después de estos mensajes institucionales ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y nos encanta tener invitadas que inspiren a otras mujeres, que lleven e inviten a ese amor propio, a aceptarnos como somos. Y esta es una marca, ella crea una marca muy bonita porque invita a querer las curvas reales. Y aquí está Catalina para que nos cuente entonces de Ática, cuéntanos un poquito de Ática Closet, me encanta ese nombre, ¿de dónde viene? Bienvenida a Misión Posible. Gracias Luisa por la invitación. Bueno, les cuento que Ática Closet nace por mi nombre. Pues a mí todos me llamaban Catica, mi nombre es Catalina, entonces era una forma de ponerle como el toque mío a mi marca. Y el clóset pues significa armario, nuestro, como donde tenemos toda nuestra ropa. Entonces acá todas las mujeres de tallas grandes pueden encontrar sus prendas, pueden encontrar su propio estilo. Vámonos un poquito a esa historia. Entonces, ¿cómo empiezas a decir, en el mercado no encuentro esto para mí y yo quisiera también encontrar colores vivos, movimiento, telas que de verdad nos guste y nos sintamos identificadas con ellas? ¿Cómo empiezas entonces a crear y quiénes están detrás de esta marca tan bonita además de ti? Bueno, muchas personas conocen que la marca somos mi madre y yo, ella me acompaña a todas partes, mi mamá es diseñadora de modas. Inclusive la tenemos por acá detrás de cámaras. Sí, claro. Ella es diseñadora de modas, siempre la vi en el mundo de la moda diseñando para mujeres y yo veía que no encontraba prendas para mí. Entonces durante mis 20 años yo veía que yo quería tener un estilo diferente al que me mostraba el mercado, pero no lo encontraba. Entonces me vestía muy señorera, como que me daba más años la ropa. Entonces con el tiempo tomamos la decisión de sacar una marca que tuviera un propio estilo, que fuera una marca juvenil, que pudiéramos encontrar diseños bonitos, como tú decías, con movimiento, que pudiéramos mostrar también nuestras piernas, sentirnos a gusto con nuestro cuerpo y empoderarnos a través de la moda. Pues empecemos entonces también a empoderar a todos nuestros televidentes con lo que nos traes para que comiencen a ver el detalle que tienen estas prendas diseñadas por ti, por tu mamá. Bueno, mira, lo importante es que nosotros traemos la moda al mundo de las chicas plus size. ¿Por qué? Es moda que generalmente está solamente para mujeres delgadas. Entonces en esta próxima colección traemos estos gabanes, que es muy difícil de encontrar en nuestra talla. Son elegantes, son tipo cuero y sé que nos dan un toque súper sofisticado a todas nosotras. Y que ahorita como ya estamos combinando muchas prendas que diríamos que son para momentos especiales con tenis, pues digamos que se vuelven muy versátiles y ya no las usamos entonces solamente para salir a cenar de pronto en la noche o para el trabajo, sino también simplemente para ir a tomarnos un café. Sí, a nosotros, como te dije, nos encanta mostrar las piernas, nos encantan los botines y los tenis. En nuestras redes sociales van a encontrar fotos súper cómodas, súper juveniles, o sea, como en un estilo muy fresco. Eso es lo bacano, por ejemplo, de nuestras faldas, esto se puede combinar con unos zapaticos. Mira lo que les decía del movimiento. Nos encantan los estampados, las diferentes texturas, siempre resaltar la cintura, amamos resaltar las curvas que tenemos todas las chicas plus size en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, decimos que nuestro lema, nuestro tagline es enamórate de tus curvas a través de la moda. ¿Cómo ha sido esa conexión con las clientas de la marca? Catalina, cuéntanos un poquito, porque normalmente no es solamente un producto o un servicio, sino que detrás de esto, miren el trabajo tan bonito que hay y la intención tan bonita. ¿Cómo ha sido, digamos, esa respuesta de las clientas? Hemos tenido una acogida impresionante. Como tú dices, no es solamente una marca, no es solamente vender un producto, sino que hacemos como amistades, hacemos comunidad. Las chicas nos escriben, gracias por pensar en nosotros, gracias por traernos la moda, yo no usaba falda, yo no me atrevía. Y gracias a ustedes he comenzado a aceptar mi cuerpo. O sea, nosotros en ningún momento estamos diciendo o haciendo apología a la obesidad, sino a que haya una inclusión de las mujeres de tallas grandes, que en realidad somos muchas en Colombia y también en el mundo, pues en la moda. O sea, todas tenemos derecho a vernos bonitas y a sentirnos bien con nuestro cuerpo. Qué bonito ese mensaje. Hay unos mensajes muy motivadores, cada que nos escriben, es muy bonita la comunidad que se ha formado. Qué bonito, ¿qué más encontramos entonces en Catica? En Ática. En Ática, en Ática, vamos a volver a ver el animal print en esta colección. Nos gusta, nos gusta como experimentar con diferentes tipos de cuello, de siluetas. Sí, me encanta ese cuello, por ejemplo. Sí, a muchas personas, digamos que les da como un poquito de temor, pero a nosotros nos encanta los cuellos diferentes, los cuadrados o redondos o escotes, por ejemplo, tipo corazón, este que es cuello tortuga, como lo conocemos. Y sí, nos encuentran también los volantes, los boleritos acá abajo. Y toda esa actitud, definitivamente. No sé si de pronto en la creación de este emprendimiento, pues todo esto nos trae muchos aprendizajes, porque vienen muchas caídas, se tienen que resolver muchos problemas en todo este proceso, pero también mucho crecimiento personal. ¿Cómo fue eso también para ti? Y nos puedes ir mostrando también las prendas. Claro, pues no, en realidad yo pasé por ese proceso y sigo pasándolo hace dos años. A mí, pues yo soy la imagen de la marca, la oficial, y me preguntan, es que a ti todo te queda bien, a ti sí te salen tus prendas. Y yo les digo, no, es que en serio eso va en la actitud completamente, en la personalidad tuya, en lo que tú transmites. Entonces, si yo me siento bien con lo que estoy usando, pues obviamente eso lo va a percibir el resto de personas. Pero digamos que eso de pronto no lo sentiste la primera vez, sino que ha sido un proceso, y qué bueno que compartas ese mensaje con nuestros televidentes ya para despedirnos. Bueno, pues lo importante es que cada una comience en cualquier momento de la vida, que podamos tomar la decisión de empezar a aceptarnos como somos, de querer cada parte de nuestro cuerpo, porque de ahí en adelante es que comenzamos a trabajar en la mejor versión de cada uno. Entonces es como levantarse un día y decir, voy a intentar que hoy no me afecten los comentarios de los otros. Voy a pensar en mí y solamente me va a gustar lo que yo quiero. O sea, yo me voy a sentir bien con lo que voy a usar, con lo que estoy haciendo. Son actitudes que uno va teniendo diario, que llevan a que este proceso de amor propio, pues como que se vaya desarrollando cada vez más y continuemos. Y no es un proceso lineal, la verdad. O sea, hay días que uno no se puede sentir bien, pero es siempre tener la visión y la certeza de que es tu cuerpo, vas a estar siempre contigo y hay que amarlo tal y como es. Pero ese mensaje me parece muy importante y es porque todos pasamos por ahí. Todos los seres humanos tenemos esos momentos donde decimos, me miro al espejo y tal vez no me gusto mucho, pero qué bonito es trabajar a través de una marca tan bonita de ese amor propio. ¿Dónde los pueden encontrar nuestros televidentes? Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como arrobaática.closet con doble T y K. Y por medio del WhatsApp estamos en Medellín y si necesitan alguna cita, pues tenemos citas personalizadas en el showroom. Catalina, gracias a ti y a tu mamá por crear esta marca tan bonita y por llegar a tantas mujeres que lo necesitaban. Luisa, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de mostrarnos también. Con todo el amor lo hacemos aquí desde Telemedellín y así como este emprendimiento tan bonito que acabamos de conocer, pues por aquí nada más y nada menos miren lo que nos trae Roger, el pataconazo, pero es que es el pataconazo, Roger. Pataconazo, sí, señorita. ¿Cómo nace el pataconazo? Cuéntanos un poquito. Bienvenido. Bueno, familia de Telemedellín, primero que todo, muchas gracias por la invitación y al proyecto tan bonito que es Misión Posible, que nos ayuda a potenciar nuestras marcas. Primero que todo, muchas gracias, señorita. Nuestro proyecto nace el año pasado, el 28 de mayo del 2019. Soy emprendedor, soy técnico en mercadeo y este proyecto que ven aquí que se llama Pataconazo es mi proyecto de grados, nuestro proyecto de grados. Gracias a él se han beneficiado muchas familias. En este momento tenemos tres personas trabajando con Pataconazo, son madres, cabezas de familia, porque mi madre fue cabeza de familia y es mi motor y mi modelo a seguir y lo que más me da verraquera. Somos antioqueños, entonces espero que disfruten nuestro producto. Roger, nos cuentas que comenzaste hace dos años, pero tienes una historia muy bonita y es inclusive, y por eso tenemos este programa y se creó este programa en Telemedellín para acompañar esos momentos difíciles de los emprendedores, porque no solamente surgieron nuevas ideas en esta pandemia, sino que ya venían empresas de pronto sacando sus proyectos adelante, sus emprendimientos, pero llega la pandemia y se encuentran con una situación que les creaba miedo, que dicen qué vamos a hacer y se empiezan a reinventar. ¿Cómo fue esa reenvención? Bueno, la pandemia, como todos saben, nos destruyó, fue muy duro, nos tocó cerrar los dos primeros meses y el teléfono sonaba todos los días, entonces yo me sentía muy triste con mis clientes, porque nosotros vivimos de los clientes y necesitamos ser lo mejor para ellos. El teléfono sonaba todos los días y aguantamos dos meses y no pude aguantar, entonces un amigo que trabaja en la plaza me dijo que si tenía trabajo. La idea mía era sacar pataconazo adelante. Me fui de cotero para la mayorista a trabajar de 6 de la mañana a 3 de la tarde y me pagaban 50 mil. ¿Qué hacía yo con ese dinero? En el momento tenía una empleada y no tenía para pagarle el sueldo a la señora, entonces me fui a trabajar por la mañana para, con ese mismo dinero, pero pagarle a la señora el día de trabajo en la noche y así fuimos saliendo adelante y en este momento pataconazo es un éxito en Sabaneta, por allá los esperamos familia. Roger, esa perseverancia tuya, ese amor por salir adelante, esas historias definitivamente nos inspiran y nos encanta que nos la compartan aquí en Misión Posible porque ayudamos a muchos, invitamos a todos esos televidentes a que compren, a que apoyemos esos emprendimientos locales y que se antojen obviamente estas delicias. Yo aquí estoy viendo un montón de ingredientes que yo sí quisiera saber. Sí, señorita. ¿Cómo le llega entonces al cliente? A ver, entramos y miramos como las diferentes opciones, pero entonces una vez el IGE llega también envuelto en esta hoja o cómo viene presentado el pataconazo? La hoja de plátano es fundamental porque la idea es eliminar el icopor y las servilletas, ya que esto es biodegradable y en pataconazo somos amigos del medio ambiente. Con la compra de un pataconazo sabemos que estamos apoyando a varias familias sabaneteñas. Los ingredientes, los patacones nosotros mismos los aplastamos a mano, o sea que es comida artesanal, no es comida rápida, es comida artesanal. Nuestros productos son bajos en grasa y el pollo, la carne son cocinados y son muy bajitos en grasa, entonces los invitamos a que nos apoyen, familias, por favor. Ay, eso me encanta porque normalmente estamos pensando en que aquí vamos a encontrar un montón de cosas que de pronto nos pueden engordar o de pronto afectar un poquito la salud, pero tú nos das cosas que hacen la diferencia. Por ejemplo, el tema de que cocen, de que la carne no es frita, sino que... Cocinada. Cocinada. Cocinada, entonces empezamos a hablar de pronto de lo que encontramos acá. Bueno. Este, por ejemplo, ¿qué ingredientes tiene? Aquí tenemos el ranchero, viene con salchicha ranchera, maicitos, queso, hogado y guacamole. Nuestro guacamole es la especialidad de la casa, ¿por qué? Porque no utilizamos conservantes artificiales, todo es 100% natural y son productos de primera necesidad que la encontramos en cualquier revoltería, en la plaza de mercado. Entonces, como nos dice la señorita Andrea, aquí tenemos el ranchero. Este sería el de carne, que es con carne, hogaíto, guacamole y salsas al gusto. Aquí tenemos el de pollo, que viene con pollo, hogaíto y salsas al gusto. Aquí tenemos el mixto, con carne, pollo, perdón, con carne, pollo, hogaíto y guacamole. Y este es el nuevo pataconazo paisa, que es el más grande y viene con chorizo, chicharrón, maicitos, hogao, guacamole y salsas al gusto. Pues Roger, ve a todos, aquí tienen la boca abierta, yo creo que ya tienen hambre, quieren empezar a probar estos pataconazos. ¿Qué hace diferente el pataconazo? A ver, que no sé si la atención al cliente, cuál es ese detalle que tú le metes como a la marca y al servicio para que todos se enamoren del pataconazo. Pataconazo está basado en una historia muy bonita, que es de McDonald's. ¿Qué pasa con McDonald's? Que tenían un tiempo de preparación que era uno de los más rápidos de Estados Unidos. Por eso la gente iba a McDonald's, porque se demoraba 15 a 20 minutos. Para nosotros, ese es nuestro compromiso con los clientes, ser los más rápidos del sur, en preparación y en domicilios. Para los domicilios, ¿cuánto se demora, por ejemplo, aquí en el área metropolitana? En Sabaneta se demora 20 minutos, ponemos un rango de 20 minutos, pero tenemos servicios a todo el área metropolitana, también tenemos servicios de RAPI, domicilios.com, pero ya es el tiempo de distancia. Digamos, tenemos también servicios para Avello, pero ya uno a Avello no puede decir 20 minutos, sino 40, 45, incluso creo que está muy rápido, porque la mayoría de restaurantes te dan 40 minutos, una hora. ¿Dónde los podemos encontrar? Recordemos nuevamente las redes sociales y si de pronto tienes un número de contacto. Sí, señorita. Mira, en Facebook aparecemos como pataconazo y en Instagram aparecemos como pataconazo-1, pataconazo-1. Nuestro número de teléfono es 304-572-2797. Y nuevamente muchas gracias a Familia, a Misión Posible por darnos la oportunidad y hasta el canal Telemedellín. Roger, gracias a ti y a todos los que nos acompañaron hoy. Pues la idea es que compremos local, que compremos colombiano, que apoyemos a todos estos emprendedores que detrás de ellos no solamente son ellos, sino también una familia completa. Y personas que en este momento están moviendo de forma positiva la economía para que todo esté bien y recuerden que todo va a estar bien. A ustedes, gracias por conectarse con Misión Posible. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana. Gracias por conectarse. Chao. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.